Hola a todos y saludamos a nuestros amigos y seguidores y compañeros de YouTube en esta ocasión les traigo esta fenomenal moneda como lo pueden ver podemos decir que es una moneda extraterrestre que no proviene de este planeta es una moneda realmente valiosa y muy difícil de conseguir y pues sin duda alguna en la red hay gran cantidad de teorías que hablan sobre la creación de estas monedas hay bastantes en la red, bastantes historias y noticias que hablan sobre este tipo de monedas y podemos llegar a encontrar que pues supuestamente fueron grabadas o talladas por personas que no son o por Endes que no son de este planeta pero lo cierto es que aquí en nuestras manos contamos con una de estas monedas la moneda que ven ahí tiene un gran porcentaje en oro y hay mitos de que estas monedas fueron encontradas en Egipto otras que fueron encontradas en Estados Unidos obviamente lo que ustedes ven aquí es de los Estados Unidos de 1937 algunos dicen que estas fueron talladas en Estados Unidos hace muchos años pero como ustedes pueden ver y lo importante aquí es pues el gran diseño que tiene un diseño que deja mucho que pensar y les quiero mostrar un poco más cerca para que ustedes lo puedan notar el diseño y los detalles de esta grandiosa moneda que llama mucho la atención y esa moneda es muy perseguida por los coleccionistas por el diseño que ustedes ven ahí de este extraterrestre podemos decirlo de esta manera lo cierto como les venía contando es que hay historias muy interesantes sobre esta moneda y sobre algunas otras que tienen figuras de extraterrestres que más adelante también les vamos a compartir entonces por este lado podemos ver como les contaba la figura de un extraterrestre la palabra Libertad que como ya sabemos significa libertad y la fecha de expedición que hablamos que es de 1937 recuerden que cada moneda tiene su historia y en el reverso de la moneda también les quiero presentar algo muy especial y muy importante en la historia de los Estados Unidos y les quiero hablar del búfalo tres patas como lo pueden ver ahí también esta parte de la moneda tiene una historia muy interesante que ya más adelante se las quiero compartir recuerden que cada moneda tiene su historia y además que nosotros los coleccionistas nos interesamos en la historia investigación e indagación de cada moneda y de cada billete en este caso en cada moneda les quiero hablar sobre que es el búfalo de tres patas pues es una moneda que tuvo un error y ha sido muy perseguida durante todas estas generaciones este búfalo de tres patas que ven ahí ha sido muy pero muy asediado por los coleccionistas y el público en general desde 1937 y esta moneda es muy buscada por los resultados de un intento fallido por reparar el daño que ustedes pueden ver ahí se los quiero enseñar aquí un poco más cerca y es que resulta que mientras que fabricaban estas monedas el troquel tuvo una falla y la cuarta pata del búfalo no quedó grabada entonces intentaron recogerlas pero ya era muy tarde porque ya habían algunas que habían salido a circulación entonces ya pueden ver la importancia de esta moneda ya que como les venía comentando es de oro es de los Estados Unidos tiene aquí el rostro de un marciano entonces podemos entender que esta moneda tiene pero mucho valor entonces como les venía contando estas monedas algunas llegaron a circulación y hoy en día solo unas pocas sobreviven y es muy difícil encontrar monedas en muy buena condición como las que ven aquí que pues hace parte de nuestra gran colección pero entonces como les contaba estas monedas son muy pero muy asediadas e importantes y hoy tenemos la pues el privilegio de compartirla con ustedes que más les puedo comentar sobre esta moneda por lo menos las falsificaciones de esta moneda se hicieron después de que ocurrió esto y lo hacían pues con la intención de colocarle la cuarta pata al búfalo y obviamente pues nunca llegaron a quedar igual obviamente pues muchos se dieron de cuenta que pues no eran las reales y pues debido a eso también esta moneda tiene una historia muy pero muy interesante también les voy a hablar un poco sobre su valor que son 5 centavos tiene un diámetro de 21 mililitros tiene un borde semiestreado como lo pueden ver ahí su composición como les venía contando es de un porcentaje de oro en el anverso les puedo contar que como lo veían hay el rostro de un alienígena y en el reverso vemos la imagen de un búfalo o un bisonte americano recuerden que esta moneda salió en circulación en 1937 y tiene una historia muy pero muy interesante quisiéramos que en los comentarios por favor nos hablaran y nos comentaran si saben algo sobre esta moneda si tienen alguna información sobre el extraterrestre que aparece aquí y si tienen algún dato interesante sobre la moneda no lo hagan saber pues la idea es enriquecer nuestro conocimiento y con la ayuda de ustedes lo podemos hacer posible recuerden suscribirse en darle like y lo más importante comentar estaremos atentos a sus comentarios y estaremos nos viendo muy pronto bendiciones y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.